Muy bien, ya está César Vialura con nosotros y vamos a conocer los puntos de negociación de ARENA y el gobierno para la aprobación de los 1.200 millones de dólares. César, buena noche, feliz inicio de semana. Tenemos poco tiempo, pero rápidamente, ¿cuáles son esos puntos de negociación en la mesa fiscal? Bueno, lo que está saliendo en la opinión pública son varios aspectos que está planteando ARENA y el gobierno que está planteando los 1.200 millones. Vender bonos por 1.200 millones para con ese dinero que se pagaría en 20 años, porque los bonos pueden pagar hasta en 20 años, pagar 950 de una deuda de corto plazo que hay que pagar en un año que le llaman letes y el resto, que son 250, hacer otro gasto y cubrir, terminar el año bien y terminar sin lete y trasladar esa deuda de corto plazo a largo plazo. Esa es la propuesta del gobierno. ARENA está poniendo algunas trabas y ha hecho una propuesta donde toca algunos aspectos que no son el fondo del asunto. Están planteando una ley de responsabilidad fiscal que ya el gobierno la tiene hecha y la está aplicando, porque el gobierno está reduciendo sus gastos de compra de bienes y servicios y ha refocalizado los subsidios. Los gastos corrientes no están creciendo en el país desde hace dos años y siguen insistiendo en eso. ¿Quieren que se revisen las plazas que se han contratado durante los gobiernos de la FMLN? ¿Qué tiene de malo? Hay más gente trabajando en el gobierno y ¿qué tiene de malo que alguien trabaje en el gobierno? Los que están planteando eso son diputados que tienen salarios de lujo. Muchos diputados de ARENA tienen salarios muy buenos y critican que hayan nuevas plazas en el gobierno cuando ellos son empleados públicos bien pagados. El gobierno está lleno de gente que simpatiza con ARENA, tienen derecho. Una persona de ARENA tiene derecho a tener un empleo en el Estado. ¿Qué tiene de malo que haya más gente trabajando en salud o en la PNC? Cuando aquí se han duplicado los establecimientos de salud, cuando aquí hay que enfrentar el problema de la delincuencia. Ese es un tema de chantaje. El otro es el tema de los 1.200 millones donde están planteando, bueno, antes de este, la reforma de pensiones que se hizo al fideicomiso para que el gobierno le pague a las AFP con préstamos de las AFP. Eso se hizo porque había problema de pago, pero ya las AFP le prestan desde el año 2007 para pagar pensiones al gobierno. Por un sistema que, como bien dijo el arzobispo de San Salvador, está quebrado, un sistema de privatización iniciado en el gobierno de Calderón Sol, que quebró de inmediato porque produjo un endeudamiento del gobierno para pagar pensiones. Entonces, estamos de acuerdo con lo que decía el arzobispo de que se necesita una reforma profunda al sistema. ARENA no quiere la reforma, pero además quiere bloquear la reforma al fideicomiso, que es para que el gobierno pague con préstamos de las AFP y que ponga en riesgo las posibilidades de que el gobierno siga recibiendo préstamos de las AFP y se ponen en riesgo las pensiones de la gente. Están tratando de bloquear eso. Y lo último es aprobar 500 millones de venta de bonos cuando los requerimientos son 1.200 y que no se utilice nada para pagar lente, sino que esos 500 millones se utilice para que el gobierno termine el año y más de 100 millones que los deje congelados, que no los use hasta que no haya un acuerdo con el Fondo Monetario. En otras palabras, ARENA está tratando de hacer trampa, de darle larga al asunto, a la negociación, no aprobar nada, no contribuir a resolver nada. El gobierno tendrá que buscar otro mecanismo, nosotros creemos que hay otras posibilidades, pero sí está quedando claro que la intención de ese partido es afectar la finanza pública para que haya malestar en el país, contra el gobierno. Ese es su plan. A ver, César, una última pregunta. ¿En qué le afectaría al país que se aprueben estos 1.200 millones? Que en todo caso, si se aprueban en tramos de 500, cuando se quiera aprobar el segundo tramo, si lo llamamos así, la necesidad va a haber incrementado y tal vez ya no sea un total de 1.200, sino de 1.500 o más. ¿En qué le afecta? No le afecta en nada. Los 1.200 se pagarían en 20 años. ¿Cuál es una cuota de 20 años de 1.200 millones de dólares? Los 1.200 son fijos, no hay posibilidad de que esto crezca más. No, no, se aprueba, se paga 950 que se deben, que hay que pagar en un año. Eso es lo que hace la gente. Si una gente tiene que pagar 1.000 dólares en un año, lo puede conseguir prestado, lo paga y estos 1.000 que pidió prestado lo paga en 20 años. Imagínate, qué alivio para una persona. Lo mejor no es pagar deuda con deuda, pero ante una situación como la que está, si tú te quitas de encima 950, bueno, no tú, digamos el gobierno, 950 millones de dólares y lo paga en 20 años, entonces eso es un alivio tremendo. Lo complicado es no pagar eso por un problema de ingreso que ya sabemos que tiene que ver con evasión de impuestos, con Mora, con los fallos de la Sala de los Constitucionales que han afectado la finanza pública. Ha habido un ataque a la finanza pública, entonces esta es una solución que se ha aplicado en el pasado. Pero bueno, hay un intento de afectar la finanza. Bueno, esperemos por el bien del país que esto llegue a un feliz término y se apruebe lo más pronto posible para sacar de esta situación en que puede caer una situación de riesgo o impago al Ejecutivo. Muy bien, vamos a ver cómo avanzan las negociaciones. A ver qué pasa esta semana. César, muchísimas gracias. Pausa y regresamos, no nos cambian.